La gravedad de la situación del pueblo mapuche, de las mujeres encarceladas. No olvidemos que en nuestro país el Estado argentino obligó a una mujer mapuche a parir en reclusión. Todo eso es denunciado en esta conferencia de prensa que fue brindada en Capital Federal a través de la CTA Autónoma, donde de voz y puño escuchamos las palabras lacerantes de Soraya Maiconio, quien relata lo que está sucediendo con las hermanas que están siendo retenidas en prisión domiciliaria a pedido de la mafia terrateniente en Río Negro. Fortaleza para decir de lo que sentimos, para decir cuál es nuestro derecho como pueblo, como todos los pueblos originarios. Por eso es nuestra presencia, que escuchen nuestra voz a través de nuestro pulonco, pupillancuche, pulahuentuchefe, putayelfe, puerquen, pucona. Todo esto, o la miel, que hoy nos encontramos presente, con gran sacrificio a todo aquello que nos ayudaron también, agradecerle. Agradecerle toda la fuerza de la naturaleza, en principio. Mi nombre es María Elena, soy pilancuche de un pueblo, no de una comunidad, ni de un solo territorio, sino de todo el territorio, sino de todo un pueblo. Así que esa es nuestra preocupación, nuestra inquietud, nuestra palabra estará presente. Del Estado argentino, venimos a denunciar, pero también venimos a apoyar de Camelín Huichamapu, de los cuatro puntos cardinales de la provincia de Río Negro, de Neuquén, y a denunciar el atropello a través de una jueza de Silvina Domínguez y a través de las distintas autoridades de este país. Una vez más, nos toca llegar hasta aquí buscando un poquito de justicia de las autoridades que administran este espacio territorial, que a lo largo de doscientos y tantos años se ha desarrollado en nuestro espacio territorial de cada pueblo originario que habitó aquí, en lo que hoy se llama Argentina. Ha sido siempre un permanente luchar contra la indiferencia, contra el racismo, contra la prepotencia, contra el poder político y económico de este país, que no ha tenido contemplaciones para con los pueblos originarios. Y que al más de doscientos años, y con todos los derechos que esta democracia, que Argentina se supone que vive en un país democrático, donde hay derechos humanos, donde hay derechos de las mujeres, donde hay derechos de los chicos, de los niños, de las niñezes, como le dicen aquí en la política de Buenos Aires. Pero lamentablemente el reconocimiento, esos derechos, en nuestro territorio, en la zona sur de la Argentina, están muy lejos de poderse aplicar el derecho de los pueblos originarios a una libre determinación, a un territorio apto y suficiente para el desarrollo humano. Todos aquellos que han podido colaborar con ella, con su gente, con los pichis, para poder hoy estar acá y traer un reclamo. El reclamo de ella es el regüe, volver al regüe, con su gente, con sus pichis. La machi hoy, si tuviera que volver a su regüe, no tiene nada, no tiene ruca, la han echado todo abajo, se han llevado todo. Hoy nuestro pueblo, que es nuestra machi, no tiene nada. Es el Estado, así que eso nomás, ahí va a seguir hablando Milamu. Por eso hoy saludamos a las fuerzas, estamos aquí por un mandato que nos dieron las fuerzas nuestras autoridades, que nos hablan desde el Buenumapu, que nos aconsejan desde el Buenumapu. Y a partir de ese ngulam, de ese consejo, es que realizamos un putacho aún, una gran reunión el día 25, 26 y 27 de noviembre, donde se juntaron más de 100 personas, representantes de muchas comunidades, Olof, de Neuquén, Río Negro y Chubut. Amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos en nuestro programa, digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto.